Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un vídeo que creo que es muy 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 interesante y es sobre el cambio que según un analista profesional es como el más difícil de balancear, el que más va a afectar al League of Legends en general y especialmente en competitivo. Hasta un punto de que ha dicho que este cambio debería ser o revertido o dar una vuelta, por lo menos, ¿vale? Vamos a hablar otra vez de los dragones, pero en este caso no vamos a hablar del alma del dragón, no vamos a hablar de las bonificaciones que te dan a largo plazo cuando tú te vas cargando dragones, sino que vamos a hablar de la modificación que hace el dragón en el mapa. Tanto la dragona tecnoquímica, que es el que va a ser un poco nuestro protagonista, como, ya que estamos, el dragón Hextech y un poquito unas pinceladas de los dragones en general. Recordad que si os gusta mucho el vídeo le podéis dar un pedazo de like a ver si vamos a 3.000 en 24 horas, que no os cuesta nada gente, echarle un clic y obviamente os dejaré esta noticia porque no es mía. Como os podéis imaginar, arriba de toda la descripción. Así que ahí podéis leerla tranquilamente vosotros, le podéis clicar algún enlace que haya y, bueno, lo de siempre. Entonces, ¿qué pasa con los dragones, chicos? Los dragones dan 3 bonificaciones, ¿vale? Nos dan bonificaciones que se mantienen durante la partida, por ejemplo, mata a un infernal y me da daño que se mantiene. Nos dan un alma cuando toca ese dragón y nos lo cargamos el último, ¿vale? Hacemos 4 dragones, conseguimos el alma, que es una de las bonificaciones más bestias del LoL y está más de muy demostrado que cuando tú pillas el alma, casi seguro que ganas la partida. Y tercera, y muy importante para este vídeo, modifican el mapa. En función del dragón que nos toque, el tercer dragón cambia el mapa. Y cada uno hace unas cosas. ¿Qué cambios de mapa tenemos? Dragón infernal, se cargan muros de la grieta, ¿vale? La zona del red y todo esto, ya sabéis que tiene menos muros y también se modifican normalmente la zona donde está el dragón. No solo visualmente, sino que o se amplía un poco más el área o se pone otro muro o lo que sea. El dragón de piedra, pone más muros en la grieta del invocador. El dragón de agua, más plantitas. Las plantas estas con las piñas que llama la gente, ¿no? Que soltan frutos. Entonces, pues hay más. El dragón de aire crea como una zona donde está el red, el blue y tal. Y hace que tú te muevas más rápido, cosa que cambia el ritmo de la partida. Que es de lo que vamos a hablar ahora. O sea, que esto ya es importante, aunque no lo parezca. No es el que más cambia en absoluto el ritmo de la partida. Pero sí que es verdad que poderte mover un poco más rápido por estas zonas. Hombre, eso ya agiliza bastante. Y los dos nuevos, el Headsteak y la dragona Tecnoquímica, son los que más problemas dan en ese sentido. El Headsteak crea portales. Estos portales, hay uno que pasa desde tu base hasta la zona del red y de la zona del blue. Hay dos. Otro que pasa desde donde está el Nashor y tal, para el otro lado del mapa. Esto es problemático. Sí que es verdad que hace que la partida sea más fluida. Te mueves más rápido. Y moverte más rápido, quieras que no, es importante. Mismamente, el alma del dragón de aire hace que te muevas más rápido y nadie le hace caso a eso. Todo el mundo piensa que el alma es una chusta. Pero es muy importante. Porque moverte más rápido, especialmente si el rival no lo puede hacer, ¿no? Es lo que hace este alma. Te permite tener muchas más capacidades de cerrar la partida. Llegas antes a los objetivos, puedes incrementar muchísimo tu presión en el mapa. Y al final es un juego de estrategia. Por lo que este dragón te permita moverte un poco más rápido, ya es puñetero. Sin embargo, es peligroso también. ¿Por qué es peligroso? Porque el dragón Hechtek te manda de un portal a otro portal. Si eso está controlado, en el momento que le clicas ya cagaste. Puedes llegar a cagarla mucho. Es decir, que es una zona crítica donde el rival te puede cazar y te la puede llegar a liar bastante. Y finalmente, nuestro protagonista, para el final, tenemos a la dragona Tecnoquímica, que lo que hace es que en la zona esta del red y tal, donde actuaba el dragón de aire, pues nos destroza arbustos, que ya no existen, ¿vale? Y eso es muy importante. Y aparte, crea zonas de camuflaje. Donde los pinkies crean una zona clave para poder ver a los rivales y tener un poco controlado este trozo del mapa, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que esta analista profesional de Skydreel es tan malo esto, no? Porque hay arbustos, y esto yo no lo había tenido tan en cuenta, o sea, obviamente lo había tenido en cuenta, pero no a este nivel. Hay arbustos del mapa que son muy importantes a nivel de competitivo y a nivel especialmente de lo que es el nivel más alto de League of Legends, Challenger y tal. Son arbustos que te permiten aguantar un poco cuando te están pegando una paliza, ¿vale? Si los tienes controlados, puedes evitar si eches continuos, puedes más o menos intuir por dónde va a ir el rival. Incluso puedes hacer cazadas aprovechando que ellos saben, o sea, que tú sabes, que ellos van a intentar crear cosas por aquí. Y son arbustos en la jungla, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que desaparecen con el dragón. Y más importante incluso, que esa zona de allá es una zona ya muy complicada. Acercarte a poner un pinky puede ser tu muerte directamente, que os he dicho que son súper importantes, ¿no? Tener guardeado, por ejemplo, donde estaba hasta arbusto es clave cuando hablamos de este dragón. Y el pinky es lo que tienes que poner. Y claro, acercarte a poner un pinky cuando vas perdiendo, cuando tienes toda la presión, ¡hostia! Eso es peligroso. Encima son zonas por donde tú tienes que pasar para intentar pelear objetivos. Dragón y Nashor. Tienes que pasar sí o sí por ahí, a no ser que quieras ir por líneas, que todos te van a ver casi seguro. Mmm, eso ya es más complicado también. Y ellos pueden estar perfectamente intentando hacer cazadas, que encima en competitivo les encanta hacer la del Call of Duty. Es decir, que cuando sale este dragón y tú vas por detrás, estás faqued. Que sí, que tú podrías intentar crear lo mismo a tu favor, ¿no? Es decir, colocarte tú estratégicamente, intentar cazar a alguien que vaya a guardear o lo que sea, por supuesto. Pero está comprobado que más que jugar a tu favor, juega en tu contra. Y esto es muy difícil de balancear, muchísimo, porque la única manera de balancearlo es hacer cambios. Porque esto no va de que tu campeón pegue más, o de que el alma del dragón este esté rota, que también, o algo por el estilo. No, no, va simplemente de que tú has hecho un cambio en la hereta del invocador, que la única manera de que esto se cambie es hacer una reversión del cambio, o hacer algo nuevo, que está afectando demasiado al competitivo. Y esto lo dicen analistas profesionales. Aquí nos dice que todo el mundo está centrando las recompensas por objetivos, ¿no? Que también en Telita, que consigues una de oro estando por detrás, que incluso hay estrategias como el Inxion, que está más fuerte que nunca. Esto también es un poco... hay que pulirlo, ¿vale? Sobre todo en los bajos es una locura. Hace que las partidas se den la vuelta muchas veces, cuando esto antes no pasaba. Entre los shutdowns y estas recompensas por objetivos, Telita. Pues estas recompensas por objetivos todavía hacen que este dragón, esta zona de camuflaje, sea más jodida. Por el simple hecho de que tú seguramente vas a intentar gridear estos objetivos, porque son importantes y porque encima te dan este extra de oro, pasando por aquí obligatoriamente. ¿Me entendéis, no? Que ya no estamos hablando, como os digo, que pegues más cuando el rival tenga más vida, que el alma te haga revivir y tal. No, estamos hablando de componentes estratégicos que cambian en la grieta del invocador debido a el alma del dragón. Por supuesto, la probabilidad de que este cambio se produzca, de que esta grieta del invocador la tengas en tu partida, es de 1 entre 6, en función del dragón que toque, de hacer dragón y tal, que ya es el que se mantiene hasta el final, ¿no? Como ya sabéis. Pero aún así es una probabilidad bastante alta. Que quieras que no, es frecuente que pase esto. Yo mismo ya he visto muchas grietas del invocador de estas que me ha tocado jugar. Y a veces es un tanto complicado, ¿eh? Y nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho, que me dediquéis vuestra opinión, si creéis que realmente es tan importante o no. Yo creo que estos cambios en el mapa son clave de todos los dragones, y sobre todo este. Y nada, si os ha gustado mucho por esto, podéis dar like, os podéis suscribir, y os animo a que os paséis por esta noticia. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Que vaya genial. Fuerte abrazo. ¡Gracias!